Unas 150.000 personas se han dado hoy cita en la plaza de Colón de Madrid, convocadas por 62 asociaciones de la rebelión cívica, 62 asociaciones de la sociedad civil. El país dice que eran solo 100.000. Bueno, me vale también 100.000 personas. Estaba llena toda la plaza de Colón. Subía la multitud por la calle Génova, subía la multitud por la calle Goya hasta la calle Velázquez. No he visto lo que son los laterales de la castellana, pero estaban también cortados. Imagino que desbordaba también por allí. Y la gente se ha reunido para decirle a Sánchez dos cosas. Primero, eres un traidor a España. Segundo, no te vamos a consentir que acabes con nuestra libertad, con la democracia y con la nación. Saldremos a la calle todas las veces que haga falta. Empezamos. Don Mario Noya, ¿qué tal? ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches. Buenas noches. Doña Rocío Demer, muy buenas noches y bienvenida a este programa. ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches, Luis. Encantada de estar aquí. Bueno, lo de hoy ha sido un éxito de convocatoria. Luego hablaremos de ello, pero antes hay que darle las gracias a quien más ha contribuido a que sea un éxito de convocatoria, que es un señor llamado Pedro Sánchez, que ayer decía esto. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acadecidos en la década. Me encanta ese momento donde se ve en el público a Salvador Illa intercambiando miradas con otro como diciendo, tenemos que levantarnos a aplaudir. Al final se levantaron todos, menos García Page y la gente del PSOE de Castilla-La Mancha, que se quedaron sentados. Pero a estas horas de la noche del domingo, que yo sepa, todavía no ha devuelto su carne del Partido Socialista, el señor García Page. Hay que reconocer, don Mario, doña Rocío, que, hombre, pues Pedro Sánchez ha hecho mucho por el éxito de la manifestación de hoy. Ya lo que le faltaba a los españoles era escucharle decir que ahora defiende la amnistía, aunque todos sabíamos que de hecho estaba en ello, ¿no? Doña Rocío. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabía que había un gobierno que se estaba negociando. Lo curioso es que en la mesa de negociación no había, pues por ejemplo, vamos a asegurar el sistema de pensiones. ¿Cómo podemos asegurar el sistema de pensiones? ¿Cómo podemos acabar con que 13 millones de españoles estén en riesgo de pobreza y exclusión social? ¿Cómo podemos mejorar la educación pública? ¿Cómo podemos mejorar la sanidad? ¿Cómo podemos volver a repoblar la España vaciada? Bueno, nada de esto estaba en la mesa de negociación de la coalición. Lo que estaba en la mesa de negociación de la coalición era, necesitamos el voto de unos tipos que dieron un golpe de Estado en Cataluña porque querían la independencia de Cataluña. Huyeron en un maletero porque fueron juzgados y condenados y necesitamos sus votos. Como necesitamos sus votos, vamos a amnistiarlos. ¿Cómo va a repercutir esto en nuestro electorado? Esta cuestión, esta corrupción era lo que estaba en la mesa de negociación del próximo gobierno de España. Y esto es vergonzoso. Esto es intolerable. Se está vendiendo la democracia española por siete votos. Es que es así, de crudo. No, y yo creo que más allá se está vendiendo el patrimonio cultural identitario de todos los españoles. Al final es lo que está en juego. Es casi una cuestión metafísica, si me lo permites. España es patrimonio de todos. Y al final, por la compra, por la extorsión de un puñado de mafiosos que huyeron en un maletero, estamos vendiendo eso que es patrimonio de todos. Yo creo que hoy, en realidad, pues hemos salido a la calle a decirlo. Pero están siendo unas jornadas muy tristes, ¿no? Sabiendo que en realidad en los despachos se está negociando, se está extorsionando y se está intercambiando lo que es el patrimonio cultural identitario de todos los españoles. Pero seguro que García Pagé, ese león, le para los pies a Pedro Sánchez internamente en el Partido Socialista, ¿no, Mario? El PSOE es un drama para España. Lo ha sido históricamente, salvo aberraciones en su propia historia, lo que ellos pueden considerar aberraciones en su propia historia, porque además acabaron muy mal, todos los que intentaron salir de ahí, ¿no? Besteiro no es el tipo que más nombran cuando quieren repitirse al pasado, sino al en español, a largo caballero, etcétera, ¿no? Besteiro, que es quizá el único socialista decente que hubo en la Segunda República, ¿no? Y eso es. Y esta mañana, en su programa de Radio del Luis, mi querido amigo Manuel Llamas hablaba de que el PSOE de Felipe González había sido otra cosa, efectivamente, es que había roto con una tradición del PSOE. Ese PSOE de González no procede precisamente de la Segunda República, pero ya puso el huevo de la serpiente en algunas cosas, ¿no? En la corrupción a gran escala y en el secuestro de todos los poderes del Estado, sobre todo el de la justicia, ¿no? El PSOE es una tragedia para España y estamos acumulando imágenes para lo propio, ¿no? Debe dar bastante vergüenza ser un socialista que se crea lo de español, ¿no? Habéis visto que se levantaban todos para aplaudir al caudillo, se levantaron todos y dijeron todos a una sin fisuras en aquel voto de la vergüenza en el Congreso cuando optaron por rebajar el delito de sedición y además hicieron esa petición expresa a los suyos. Nos levantamos todos y estamos juntos sin fisuras, ¿no? Sin fisuras estáis traicionando a la nación. Es un drama, ¿no? Y doña Rocío hablaba ahora de que son jornadas tristes y esa es una sensación que me ha dado, por otro lado, hoy en la manifestación, ¿no? Por otro lado, histórica también, ¿no? Y es, la gente normalmente cuando va a una manifestación y a hacer alarde de españolidad y tal, va con un ambiente festivo, etcétera, y hoy si os dais cuenta no había mucha gana de feria, ¿no? Incluso a la hora de aplaudir los oradores tampoco estaban transmitiendo alegría porque estamos en una situación muy grave, ¿no? Pedro Sánchez, traidor, le estaba llamando usted todo el rato desde la tribuna diciendo que era su apellido. Bueno, no, nadie tiene la culpa de sus apellidos, ¿no? Este sí tiene la culpa de ser un traidor y además, por desgracia, no es una palabra que se esté utilizando en un club de debate o en el hemiciclo, es un traidor de manual. Está haciendo algo tan grave como desarmar al Estado para que no vuelva a protegerse de quienes quisieron reventarlo y que están anunciando que lo van a volver a hacer. Y está hablando en nombre de España, también desde el PSOE están hablando en nombre de Cataluña y sabéis perfectamente que en nombre de España no podéis hablar y tampoco en el de Cataluña. Y tampoco en el de Cataluña. Los tipos que están subyugando a los catalanes y los que quieren convertir a la mitad de los catalanes en extranjeros en su propio país, en su propia tierra, son a los que estáis beneficiando, ¿no? Es extremadamente grave y lo peor es que, ya digo, el problema no es Pedro Sánchez, el problema es el PSOE. El problema es lo que hemos visto ahí, esas imágenes, todos aplaudiendo como un solo hombre, ¿no? Y en pie, para que no quedaran dudas, ¿no? Paje. Paje, si de verdad es lo que dice ser, tiene que hacer dos cosas. Una de dos. O devuelve el carne o devuelve al PSOE la dignidad. Una de las dos. Lo que pasa es que la segunda es un poco difícil, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil. Pero evidentemente es que está en juego la nación. Como he dicho esta mañana, no es la nación en términos retóricos o metafísicos, etc. No, no, es la nación política y es la nación efectiva también lo que está en juego, ¿no? Estaba hablando, doña Rocío, que no están hablando de los graves problemas reales que tienen planteados los españoles y en el momento en que reviente la Constitución y las normas que nos hemos dado para organizar este tipo de cuestiones, también va a salir eso por delante. Es decir, el que quiera decir, no, mira, voy a sacrificar el fervorín, ¿no? Para asegurarme la pensión, para asegurarme el bienestar social, que sepa que va a perder las dos cosas. Es que es tremendo. Efectivamente, porque un estallido territorial en España lleva aparejado sí o sí la quiebra económica del país. Pero, como decía doña Rocío, no les importa nada. Pedro Sánchez está dispuesto a venderlo todo. Coincido con usted en que hoy la gente no estaba para jolgorios en la manifestación. Ha sido una manifestación multitudinaria, pero muy lejos de lo festivo de otras ocasiones por la que la gente está indignada. La gente está enormemente cabreada. La gente está diciendo, bueno, basta ya, ¿no? O sea, ¿hasta dónde nos van a llevar estos sujetos? Y le digo más, don Luis, fíjese por qué. En Vox, y entre los simpatizantes de Vox hay un grito de guerra que solo queda Vox. Y a mí eso me parece un drama. Que verdaderamente en los hechos, en algunas cuestiones, solo quede Vox. Es que a mí de verdad eso es lo que me parece pavoroso. Los llamamientos que se estaban haciendo hoy y la convocatoria, la razón de la convocatoria, ¿por qué se está asociando a un partido? ¿Qué pueden decir los demás que les sobre de esto que estaban diciendo? No, no sé. Sabater, que es uno de los que ha defendido y los que ha llamado a manifestarse hoy. Es de Vox, Sabater ahora y me estoy enterando. El drama es que por parte de la izquierda se está equiparando como España, o se está intentando trasladar la idea de que la defensa de España es cosa de un partido y los demás se lo están creyendo. Lo de solo queda Vox es un drama y no voy a culpar precisamente a Vox. Es un drama por lo certero de la frase. Claro, porque no queda nadie más. Es un horror. Decir eso es un horror. Y es como para decirle a los demás, oye, solo queda Vox. Te lo estoy diciendo como para que espabiles, como para que reacciones. Porque, ¿qué va a pasar después? El solo queda Vox se ha traducido en que, usted cree, don Luis, por ejemplo, estas fechorías que están haciendo ahora, pasando por encima de sus propias declaraciones de hace dos semanas. Sería tan, tan fácil si la labor judicial, la judicialización de la política, cuando toca, Sudo hubiera corrido a cargo de Vox. Porque ha habido, por ejemplo, el Partido Popular sí que a veces ha llevado, ha judicializado la política para no judicializar la política. Para que los tribunales al final no fallen. O sabiendo que iban a tardar decenios en fallar sobre cuestiones trascendentales. No, 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 no. Es que hay que pedir cuentas. Y a los políticos la única manera que tienes para atarlos es que un juez les eche atrás. Por eso es tan infinitamente grave esto que está pasando por otro lado. Que tienen ya todo montado para que los jueces y para que el Tribunal Constitucional les dejen hacer lo que están haciendo, que es la voladura del Estado de Derecho. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero evidentemente si alguien se piensa que con esto los separatistas se dan por satisfechos, evidentemente no es así. Sánchez le han pedido que se hiciera la foto con Bildu si quería ser investido y se ha hecho la foto con Bildu. Le han pedido que diga explícitamente amnistía, no eufemismos, no fórmulas, no, no, no. Tienes que decir que apoyas la amnistía. Y ha salido. Y le van a pedir, vamos, ya se lo han pedido, que hable del derecho de autodeterminación y lo va a hacer también. Por supuesto, no me cabe ninguna duda. ¿Ustedes? Sí, no, está claro. Yo creo que van a calzón quitado, si se me permite la expresión, ¿no? Y es verdad que es una pena lo que decía Mario. O sea, lo de solo queda Vox es verdaderamente una expresión triste. O sea, es una expresión de que la decencia, de que cuestiones tan elementales y tan fundamentales para los españoles como la unidad nacional, no haya, si se me permite una mayoría de partidos que la apoyen. O sea, hoy, ni yo ni nunca, a mí, y lo decimos mucho en Vox, ¿no? O sea, que Vox da igual. O sea, da igual las letras, las siglas. Somos una herramienta al final. O sea, se podría haber llamado Vox o se podría haber llamado Vax, pero que al final es una herramienta. Y si el día de mañana, ojalá no haga falta Vox. Ojalá haya unas instituciones, haya políticos decentes, ojalá se respete la unidad nacional. Ojalá se respete España como patrimonio de todos los españoles. Ojalá haya un sistema social que verdaderamente, bueno, se encargue de todas esas personas que quedan al margen del Estado y no de tonterías y de ministerios inútiles que no redundan para nada en el bienestar de los españoles. Ojalá se respeten nuestras fronteras. Ojalá no haga falta Vox. Ojalá. Y es que es verdad que el que solo quede Vox es una cosa triste. O sea, que en lo elemental no haya más gente defendiéndolo. Es una lástima. Vamos a hablar de la amnistía. Van a la calzón quitado. Es tan grave. Hoy, Juan Carlos Giralta lo ha dicho en la manifestación. Cuando se reivindica expresamente la amnistía, cuando se dice que van a por ella, el mensaje que están lanzando es tenían razón. Es mentira lo que están diciendo. Vamos a reconciliarnos. Ha habido un momento de tensión nacional. Hemos estado al borde de la guerra civil. Tenemos que... No. Lo que estás diciendo es, les hemos colocado en una situación donde a ellos no les quedaba otra que levantarse contra un gobernante ilegítimo y contra un régimen ilegítimo. Y por eso, lo que han hecho no está mal hecho. Y yo no los puedo condenar ni puedo hacer que los demás recuerden que lo han hecho mal. Esa es la amnistía. La amnistía es una amnesia. Es decir, fuera. No ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Cómo que no intentaron hacer una especie de marcha verde en Cataluña? Poniendo a civiles como escudos humanos y o buscando una carnicería o buscando someter a un Estado democrático de derecho. ¿Cómo que no ha pasado nada? Que se lo digan a los hijos de los guardias civiles que tuvieron que salir del colegio porque sus profesores les decían que sus padres eran escoria. Eran basura que estaban reprimiendo a luchadores por la libertad. ¿Cómo que no ha pasado nada? Que vaya alguien a Cataluña y que les diga a los que están sufriendo eso que no ha pasado nada. Hoy en día. Es decir, es que no es... Esto es que les gusta tanto tirar de memoria histórica. No, no vas a hablar con una abuela a cuyo padre mataron... No, no, no. Ahora mismo, ahora mismo hay víctimas de los golpistas que siguen sufriendo la laminación de los derechos hay. ¿Cómo que no ha pasado nada? Y además te han dicho que va a volver a pasar. Es que te han dicho que va a volver a pasar. Cuando tú le dices a un delincuente, no ha pasado nada, no te perdono. Que es diferente. No. No le está diciendo te perdono. Eso es un indulto. Le ha dicho no ha pasado nada. Y el delincuente además te está diciendo, en cuanto me des la oportunidad lo voy a volver a hacer. Estás diciendo que tiene razón en lo que está haciendo. Ese es el drama. Y están deslegitimando con el tema de la amnistía el estado de derecho. A los jueces que juzgaron a todos estos mangantes. Están deslegitimando la corona, que es el siguiente objetivo. Porque están diciendo que el rey salió el 3 de octubre a hablar de algo que en realidad no pasaba nada. Pelillos a la mar. Es terrible. O sea, la carga de profundidad que está metiendo este hombre en el sistema es brutal. Y puede hacer que estalle por los aires. Por eso ha salido la gente hoy. Vamos a ver otra vez las imágenes de esa manifestación. Y ahora hablamos de ella porque creo que ha dejado muchísimos mensajes interesantes. Bueno, pues lo llamativo, a mi juicio, no es que se hayan juntado 150.000 personas hoy en la plaza de Colón. O 100.000, las 100.000 que dice el periódico El País. Como quieran ustedes. Creo que no varía mucho el razonamiento. Lo llamativo es que se han juntado con una cobertura prácticamente nula de los medios de comunicación en los días anteriores. Es decir, la gente a través de redes sociales, a través de las asociaciones convocantes y a través de muy poquitos sitios en los medios, resulta que ha salido a la calle en masa. Lo cual a mí me indica varias cosas. Primero, que quizá los medios de comunicación tradicionales han perdido de vista que ya no son ellos los que movilizan a la gente. La gente ahora, si los medios no responden, se moviliza de otras maneras. Primera cosa. Segundo, ¿hasta qué punto estará cabreada la gente que a pesar del silenciamiento ha salido en masa? Y ha salido en masa además con un espíritu, como decía don Mario Noya, de combate, no de jolgorio, no de alegría, no de... ¡Hala! Aquí estamos a demostrar que somos muy españoles. No, no. Estamos para demostrar que somos muy españoles, pero además estamos para decir que saldremos a la calle todas las veces que hagan falta. Y luego, yo personalmente, y lo he dicho esta mañana en mi programa de radio, creo que el PP ha perdido una ocasión de oro de hacer lo correcto. Una vez más, debería añadir, por desgracia, hoy el Partido Popular convocaba en Málaga en una especie de contraprogramación que no entiendo muy bien a santo de qué viene. Si todas las asociaciones de la rebelión cívica están convocando, a santo de qué contraconvocas tú un acto solo de tu partido, si te han invitado a asistir a este. Pero bueno, vamos a suponer que el jefe y jo tuviera ganas de irse a Málaga a hacer un acto ahí del partido. Mal está, debía haberse sumado a esta concentración. Pero, caramba, no sé, pienso yo que el Partido Popular tiene más de una neurona. Mira, ¿tienes un acto en Málaga? Estupendo, organízalo, bienvenido sean todas las protestas contra Sánchez. Pero no puedes decir al mismo tiempo, a ver, todos mis afiliados de Madrid y simpatizantes que no van a estar en Málaga, ir a la manifestación. Es decir, que no veo por qué no podía a la vez hacer un acto en Málaga y apoyar la manifestación. No sé, ¿será que soy un poco tonto? Hoy Juan Carlos Giraosa ha dicho también una cosa muy interesante de la manifestación. Estuvimos en Colón, estamos en Colón y vamos a volver a estar en Colón las veces que haga falta porque es donde hay que estar. Frente a... Yo sé, de verdad que no he entendido nunca cómo se ha podido asociar en la derecha que la foto de Colón era la foto de la vergüenza. A los tipos que están abrazándose... Es decir, porque viven o tienen arrodillados. Es como el mantra, ¿no? El mantra... El personal del PP, por lo general, y se ve mucho en el Congreso, en las comisiones de igualdad, interioriza los mantras y necesita como defenderse de los mantras de la izquierda. Y los mantras los marca, los pauta la izquierda. Entonces, si la izquierda dice que es la foto de la vergüenza en el PP, se creen que esa es la foto de la vergüenza. Ese es el gran problema que tiene planteado España. El PSOE es una tragedia y el PP, siempre que puede evitar o corregir los destrozos originados por el paso del huracán PSOE, del tsunami PSOE, resulta que sigue por la misma sena. Y hace juegos de atracción que no van a ningún sitio. Y compran también la mercancía. Oye, no, es que solo se puede avanzar ahí haciendo sentirse a gusto a los que te están despreciando. Pero, ¿por qué? Y segundo, ya digo. Pedro Sánchez se ha fotografiado, ha posado, perdón, ha posado para que le fotografíen, para que graben vídeos, para que sea, con Merche y Purua. Con la siniestra Merche y Purua. Eso ha sido tremendo. Que ha trabajado en Egil, que ha trabajado en la basurienta prensa al servicio de ETA. Yo siempre he preguntado en redes sociales, ¿quién perpetró el titular de Ortega vuelve a la cárcel? No lo sé, a ver si un día de estos nos lo dice el Merche y Purua. Se fotografían con ella. Con ella. Pedro Sánchez ha colegueado con Orión Junqueras en el Parlamento después de los hechos. Esto les da igual fotografiarse con lo más nauseabundo que pueda imaginar en términos nacionales. Y no solo, o sea, ya no es que les da igual si lo que te dicen que eso es lo bueno. Tenemos a una sujeta que ha querido ser alcaldesa de Madrid, diciendo que gracias a Bildu, que gracias a Bildu, que con Bildu, los españoles están mejor. Que están en el gobierno de progreso, están haciendo tantas cosas tan buenas por España, gracias a partidos como Bildu. Y el PP, al PP le da vergüenza ir de la mano de Santiago Abascal, a cualquier sitio. O desatener los llamamientos de José Antonio Ortega a Lara. Es que es escalofriante. Pero yo creo que es contraproducente para el PP lo que ha pasado hoy, porque, en fin, un titular como el que hoy ha sacado el periódico El País dice, Abascal congrega en Colón a 100.000 personas para protestar contra la amnistía, el doble de las que congregó Feijó. Ese titular es demoledor, y se lo podía haber ahorrado el Partido Popular, simplemente habiendo dicho algo tan simple como, sí, sí. Y además todo el mundo lo hubiera entendido. Claro. Dice, yo voy a estar en Málaga, pero apoyamos, apoyamos la manifestación. ¿Y qué problema había en ello? Y te ahorras precisamente este tipo de titular, porque le han regalado a Abascal la manifestación. Al final lo que han hecho es lanzar el mensaje de, no, no vamos porque esto es una manifestación de Vox, como si eso fuera malo. Pues mira, toma, un éxito de manifestación. O sea, yo de verdad no entiendo quién le hace la estrategia a Feijó. Hay algo aún peor, porque el Partido Popular ha movilizado muchas veces a la derecha sociológica, y lo que no tiene perdón es lo que ha hecho después con esas movilizaciones. Estaba usted hablando ahora de la rebelión cívica, que es una expresión que se puso en valor en tiempos del otro felón, de Rodríguez Zapatero, hablando de la traición que estaba cometiendo con las víctimas del terrorismo. ¿Y qué hizo después el PP? Desarticular ese mundo. Y además, que cundiera el desaliento, el desánimo, mucha gente de esos entornos, decían, no me vuelvo a decantar políticamente, no me vuelvo a manifestar. ¿Qué hizo el PP con las famosas recogidas de firmas contra el Estatuto de Cataluña? El PP ha sacado muchas veces a la gente a la calle, y luego les ha dicho, olvidaos, amnesia, olvidaos de que habéis salido a la calle y en mi nombre encima. A diferencia de lo que suele hacer Vox, Vox cuando sale a la gente a la calle, está de hecho asumiendo mucha responsabilidad, porque está sacando a la gente a la calle, asumiendo unos compromisos que le va a tocar cumplir. Pero no los está desactivando, por lo menos por el momento. Y eso es lo descorazonador, que en la derecha hay un partido, que gusta de rebajar la presión social por un bien mayor, te lo pueden decir. Y esto se podría comprar la primera vez, pero ¿cuántas veces llevamos ya? Porque ellos intentan, venga, vamos a acercarnos al Partido Socialista, venga, vamos a... Y mirad lo que ha pasado, ¿qué fue lo primero que hizo el Partido Socialista después de las elecciones autonómicas y municipales? Sacarles otra vez el 11M, el Irak, el Prestige, cualquier cosa. El barco del narco. El barco del narco, etcétera. Todos los mantras y manipulaciones. Y el PP ahí como que se contiene, y yo sigo recordando cuando, en la campaña electoral, en los debates entre Rajoy y Sánchez, Sánchez acusaba a Feijó de corrupción. El secretario general del Partido de los Eres, donde nadie entra en la cárcel. Sí, meses después de Tito Berni. Ese es. El partido del Tito Berni, le está diciendo al de enfrente, todas estas cosas. Sí, pero es verdad que sí, son la brújula, por lo que sea, porque en realidad la brújula en política es porque tú permites que lo sea. Me refiero, si ellos, si el PSOE es la referencia, si la izquierda ideológica es la referencia para el PP, es porque el PP permite que sea la referencia ideológica. Y es una pena porque si escucháis los discursos que se han anunciado hoy en la Plaza de Colón y los comparas con la manifestación de Sociedad Civil Catarana de hace unas semanas, en la que también estuve, y que estaba protagonizada por gente de izquierdas, gente proclamadamente de izquierdas, lo bueno, la buena noticia es que hay un mensaje común y la mala es que no se está articulando. Pero que tiene remedio, está claro. Si tú escuchabas a Paco Vázquez el otro día, yo decía, digo, madre mía, si se le llega a ocurrir a Vox presentar a Paco Vázquez como candidato en la moción de censura. Porque además las citas que hacía eran de linaje perfectamente izquierdista denunciando la deriva del Partido Socialista. El vicepresidente de Sociedad Civil Catarana, creo que era, confesó que había votado al Partido Socialista en las últimas elecciones y que se había sentido traicionado, estafado, etc. No voy a entrar a juzgar las tragaderas que puedes tener o no puedes tener. Pero hicieron un discurso desde la izquierda y para atraer a la gente de izquierda que sigue siendo, por ejemplo, los que se manifiestan con banderas españolas en Cataluña. Muchos de ellos, muchísimos de ellos, son votantes o ex votantes del PSC, o gente que ha estado en Ciudadanos y que luego votó al PSC, etc. Ahí hay un punto en común donde, de verdad, los llamamientos a la unidad nacional que se están produciendo hoy pueden tener la virtualidad que se quiere, que es que trasciendan etiquetas de verdad y que trascienda la cuestión ideológica de verdad. Porque se ve que se puede. Es decir, Paco Vázquez es imbécil, no sabe de qué está hablando. Es un neófito. Te está diciendo que hay una manera de encauzar todo esto que puede hacer que sumen derechas e izquierdas. Y me cuesta mucho pensar que la gente que está votando al PSOE con todo lo que está cayendo siguiera votando al PSOE si hubiera una manera articulada de verdad desde la izquierda de frenarlos. Es que ese es el drama. No tenemos una izquierda nacional y en algún momento alguien tendrá que sacarla adelante. Bueno, este próximo sábado 4 y domingo 5 de noviembre se celebrará en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar no solo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona airsoft con galería de tiro para los más pequeños y exposición sobre Blas de Lezo con más de 200 metros de dioramas, uniformes, cuadros, banderas y estatuas. Entrada donativo para Fundación Don Rodrigo 7 euros. Niños menores de 12 años gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es Hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Más Sánchez, porque no se crean ustedes que se queda en lo de la amnistía. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. La Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural Mundo Natural Noche larga de fiesta con la familia o con los amigos o por ejemplo asistió ayer a un comité federal del PSOE se quedó hundido después de tener que levantarse y aplaudir a Sánchez que estaba haciendo algo infame y entonces volvió a casa y bebió para olvidar y tal ha terminado cansado y con alguna copa de más. Bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es ¿Creían ustedes que Sánchez comete indignidades sólo a nivel nacional? Pues no. También a nivel internacional. El otro día Sánchez pues como el amigo Borrell se dedicó a volcar basura sobre el gobierno israelí sobre el gobierno de ese país que acaba de ser atacado de manera particularmente horrorosa y cruel por los terroristas de jamás. Escuchen lo que decía. Mi pregunta es si Israel está cumpliendo ahora mismo ese derecho internacional. Creo que es una duda legítima que podemos hacernos todos después de ver las imágenes y el sufrimiento y el desplazamiento de más de un millón de Gazatíes desde hace tres semanas. ¿Qué quieren que les diga? Acaban de asesinar de las formas más horribles a 1.400 mujeres hombres niños ancianos en Israel unos terroristas que son unos auténticos criminales de guerra. Entre otras cosas porque usan a su población como escudo humano a su población civil y va Sánchez y dice que nos podemos plantear la duda de si Israel está respetando la legislación humanitaria internacional. No tiene ningún tipo de vergüenza este hombre don Mario y además nos está llevando al club de los apestados a nivel mundial. La España sometida al partido socialista suele hacer cosas de estas hacía un papel especialmente repulsivo que es el que se envalentona porque sabe que no va a sufrir las consecuencias de su bravata etc. Zapatero no se levantaba al paso de la bandera de Estados Unidos invitada esto se nos suele olvidar invitada a un desfile nacional y luego llamó a la deserción internacional en Irak hay que hablar con soldados españoles en Irak para que te cuenten cómo se sintieron en esos momentos con sus compañeros de armas de otros países y ahora viene este y después de que sus socios de gobierno acusen a Netanyahu de genocida y pidan llevarlo al tribunal penal internacional y pidan romper relaciones diplomáticas con Israel viene este y plantea dudas legítimas sobre si se está ajustando a derecho la operación antiterrorista a gran escala que está llevando a cabo a Israel en Gaza y además habla de las imágenes las imágenes que estamos viendo ¿qué imágenes estás viendo Pedro Sánchez? las que transmite Fran Sevilla el impresentable periodista de Radio Nacional de España que se hace eco de imágenes que le llegan desde Gaza que están generadas por inteligencia artificial ¿qué imágenes estás viendo? las del hospital Al Ackli de los 500 muertos obra de Israel que luego no eran obra de Israel y como no eran obra de Israel ya no eran 500 eran 5 y porque se habían tropezado es increíble lo que está haciendo y y y y además fíjate fíjese don Luis es que tengo muchos amigos judíos españoles o residentes en España y te dicen te empiezan a preocuparme de verdad no sé si esta gente es consciente de la posición en la que nos está dejando cuando hay tanta israelofobia ahora mismo en la calle y donde se nos están diciendo salvajaras en la calle y fíjese lo que lo que lo que lo que con lo que se están despachando ¿no? en en Twitter he visto a Charles Powell que es el director del Real Instituto Elcano recomendando libros de historiadores declaradamente anti israelíes que consideran que el nacimiento de Israel fue una catástrofe que el sionismo es peor que el islamismo y que están llamando al boicot a las desinversiones y a las sanciones contra Israel pero ¿qué estamos haciendo? pero ¿qué estamos haciendo? con un aliado luego viene gente y te dice oye a ver ¿qué dices ahora Mario de Israel que ha firmado un acuerdo con Marruecos? ¿yo? ¿qué le queréis pedir exactamente a Israel ahora o cuando tenemos crisis nacionales porque en el golpe de 2017 a Israel se le pedía que se significara a favor de España ah sí moratinos hizo papeles infectos en sus tiempos porque de nuevo se convirtieron como en portavoces de lo peor del movimiento de liberación nacional palestino ¿no? y creo recordar que se quiso abrir un consulado en Gaza en Gaza entonces hay veces que dices no hay israelíes en España no hay palestinos en España y no entiendes muy bien cómo se toman tan a pecho estos que detestan a Israel la cuestión esta ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué esta implicación extraordinaria del gobierno de la nación en la campaña de israelofobia en curso? tampoco la entiendo y encima luego tienen el cuajo de ofrecer Barcelona Barcelona como sede de una conferencia de paz entre Israel y los palestinos ¿qué palestinos? ¿entre quién y quién? entre Israel que tiene un gobierno elegido democráticamente ¿y quién? los dictadores de Hamas que dieron un golpe de estado en la franja de Gaza y tiraban por desfenestraban literalmente tiraban desde actoteas y asesinaban a sus rivales de Al-Fatah ¿o a quién? ¿a la autoridad palestina? ¿que no controla Gaza? no, no es que Mahmoud Abbas le caducó el mandato en 2009 yo entiendo que a Pedro Sánchez de estas cosas de que se te caduquen el mandato y te dejen estar a lo mejor no lo vea mal del todo repito en 2009 se le acabó el mandato a este señor a este señor que persigue una organización cleptocrática es poco decir y que tiene una cosa tan repugnante e indecente como el pago por asesinato a lo mejor hay mucha gente que no sabe qué es esto en la autoridad nacional palestina se asigna un salario a los terroristas en función de a cuánta gente hayan matado terroristas presos terroristas palestinos presos en cárceles israelíes tienen un salario y va en función de a cuánta gente ha matado a cuántos judíos ha matado a cuántos israelíes ha matado si ha muerto si afortunadamente ha muerto se paga a la familia a la familia del mártir se le destina también una cantidad se le llama pay for sleigh esta aberración esta fechoría pagada con fondos públicos internacionales porque evidentísimamente evidentísimamente no lo sacan de la actividad productiva de la sociedad palestina que está absolutamente devastada ¿no? ¿a qué? ¿a qué estáis jugando? de verdad yo no acabo de entender cuál es la posición aquí casi que lo más curioso de todo es que ofrezcan Barcelona ¿no? si hay si hay una ciudad europea en cambio demográfico inminente ¿no? y prácticamente pues pues un crecimiento exponencial de mezquitas por metro cuadrado en Europa es precisamente Barcelona ¿no? y en Barcelona hace escasos días asaltó una turba de radicales separatistas el hotel de una persona simplemente porque el dueño era judío o sea antisemitismo puro y duro y ofrece Sánchez ir a Barcelona ¿no? para no sé supongo que será para que se sientan suficientemente acosados los delegados israelíes bueno Barcelona además que rompió relaciones con Tel Aviv estaba hermanada con nada colado rompió no sé si ahora lo recuperaron pero evidentemente en Barcelona o sea no sé cómo terreno neutral no sé cómo deciros cómo puede ser ¿no? pero doña Rocío hay un detalle que a mí pues me impacta mucho y es que somos el único gobierno de Europa que en estos momentos tiene a ministros haciendo declaraciones abiertamente antiisraelíes y que se no hace falta echarle mucha imaginación para interpretarlas como un apoyo directo a jamás somos el único país de Europa que lo está haciendo ¿dónde nos va a colocar eso internacionalmente hablando? yo creo que es justo es una de las claves ¿no? yo creo que este gobierno lo que está demostrando es no sólo una torpeza hacia adentro ¿no? que es de lo que venimos hablando ¿no? la torpeza de la unidad nacional ¿no? desunir una nación poner en peligro su unidad es una torpeza de cara a los conciudadanos de cara a los españoles de cara en fin a lo que es su identidad su cultura su patrimonio su riqueza ¿no? pero poner en juego esa unidad también de cara afuera también es un peligro yo creo que es una también de los síntomas de la torpeza reiterada y reincidente de la política exterior de este gobierno desde que entra es una torpeza permanente es que hay tres países que en estos momentos tienen fricciones diplomáticas en absolutamente todos los conflictos porque además hoy en día estamos viviendo precisamente en Europa la particularidad de que al tener pues unos cambios demográficos muy fuertes por procesos de inmigración descontrolada absolutamente masiva como estamos viendo en todas las ciudades europeas yo no sé si habéis visto las últimas imágenes de Suecia o de Malmo como han celebrado una de las festividades que es Chis por excelencia como ves Malmo absolutamente tomada y que parece prácticamente es verdad una ciudad de oriente medio pero no estamos ahí en Suecia o sea como estamos viendo poblaciones y al mismo tiempo que tú importas poblaciones y importas demografía importas también conflictos importas conflictos y entonces hemos visto precisamente todas las manifestaciones en todas las ciudades europeas alrededor de un conflicto que está sucediendo en oriente medio que es verdad que es un conflicto desde hace muchísimos años pero que al final lo estamos viviendo en nuestras carnes lo estamos viviendo en Europa lo estamos viviendo en nuestras ciudades en nuestras calles y nos lo estamos encontrando permanentemente ¿no? Pero lo que es París 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 ha sido y sigue siendo una ciudad con una importantísima presencia judía ¿habéis visto lo que es París ahora? Y Israel No, el San Denís San Denís fue una cosa cuando claro todos los progres que llegaron ahí al fútbol a San Denís y se encontraron con que claro con que en San Denís te atracaban a la vuelta de la esquina y que no veías un francés pero ni en ni en siete vueltas a la montana Rocío es que hay una cosa que es más interesante aún es que eran franceses es que esto es una cosa que no se que no se que no se asume del todo que es lo que además a mí me hace escandalizarme si ahora hay estos niveles de israelofobia en España no te quiero ni contar como en diez años el programa de nacionalizaciones sigue acopado por ejemplo por naturales de Marruecos y cuando tú tengas electorado que se proclame marroquí o que diga prefiero Marruecos a España y que te empiece a imponer las líneas de actuación internacional que ellos consideran que son más alineadas y demás lo de París es importantísimo y Bélgica Bélgica que encima tiene problemas de cohesión nacional que todos conocemos Bélgica está provocando shocks en el resto del continente cuando de repente ven que dicen esto ha dejado de ser lo que era hay una Bélgica en Bélgica es mucho más chocante hay una Bruselas sofisticadísima multicultural de élite donde se vive tan bien y donde nos dan se preocupan de cuánto pesan nuestras vacas si se tiran muchos pedos o no si puedes esto es lo que está legislando el Parlamento Europeo por tu bien siempre por tu bien te alejas 3 kilómetros del centro de Bruselas huy 3 kilómetros huy 3 kilómetros huy 3 kilómetros y de repente que se vio en el último mundial cuando gana Marruecos a Bélgica lo que sucede en las calles de ese país ojo ojo con que algunos algunos a lo mejor van a empezar a sufrir las consecuencias de sus revoluciones por cuenta ajena bueno vamos a ver estamos encarando ahora en Israel la fase de operaciones terrestres Israel ya ha lanzado la invasión terrestre después de dos amagos en las noches pasadas el tercer amago resultó que no era amago la operación terrestre ha comenzado es una operación enormemente complicada donde pues intentar acabar con jamás es difícil por esto que vamos a ver en este vídeo ese es el mayor hospital de Gaza el hospital Shifa que resulta que tiene debajo una red de subterráneos y salas donde está el cuartel general de jamás estos criminales de guerra no solo torturan y asesinan civiles israelíes sino que colocan su cuartel general debajo de un hospital que tiene 1500 enfermos y 4500 trabajadores ¿para qué? para que así si Israel intenta destruir desde el aire ese cuartel general de jamás pues tenga que hacer una matanza y poder usar esos cadáveres de palestinos para tratar de presentar a Israel como el agresor son así de canallas y de cobardes los deja más pero eso que han visto ustedes esas salas debajo del hospital son solo un pequeño trocito dentro de lo que es una infraestructura que se calcula que tiene 500 kilómetros de túneles por debajo de toda la franja de Gaza y vamos a ir a una situación donde pues hombre a uno se le puede ocurrir inundas todos los túneles con agua y que se ahoguen todos ahí pues no puedes porque resulta que tienen los canallas a 240 rehenes israelíes allí encerrados ¿qué haces? ¿matas a los rehenes también junto con todos los canallas? ¿qué otra alternativa hay? hombre puedes enviar a los soldados israelíes a que entren en los túneles y vayan conquistándolos metro a metro pero tú puedes contar con que van a morir 10 o 20 mil soldados israelíes intentando tomar esos túneles entonces ¿cuál es la solución que parece que el gobierno israelí ha adoptado? pues la solución es el asedio el gobierno israelí parece que va a cortar la franja de Gaza en dos y simplemente va a dejar pues que se les acabe el combustible que tengan almacenado a los terroristas y cuando ya se queden sin luz y con ningún tipo de suministro pues que vayan saliendo uno a uno con los brazos en alto y va a durar el asedio muchos meses parece que esa es la estrategia don Mario cuando empezó cuando empezaron a salir noticias sobre lo que podía haber pasado en el hospital a LACLI yo hablé con un amigo que es analista en seguridad y defensa etcétera y me dijo lo peor está en el en el shift ahí está el el work room de jamás me lo dijo hace dos semanas tres semanas y él estaba intentando reunir más información y mira es lo que acaba de anunciar Israel que no hay ninguna sorpresa que es que esto ya ha pasado más veces no sé si se acuerda usted don Luis al principio de la de la ofensiva israelí la UNRRA que es la agencia para los refugiados palestinos denunció que jamás les estaba haciendo robos de suministros y borraron el tweet después lo de la ONU y específicamente esta agencia mucha gente no lo sabrá todos los refugiados del mundo todos tienen una organización de la ONU encargada de ellos que se llama ACNUR los refugiados palestinos tienen una para ellos solos que es la UNRRA famosa que es una sentina de corrupción y odio como no se hace una idea quien no investigue lo que hay aquí hay una hay una ONG israelí que ha publicado algunas listas creo que estábamos trabajando en ello en Voz Media sobre terroristas de jamás que han sido formados en las escuelas de la UNRRA la UNRRA no sé si sabéis tiene una delegación en España hombre tiene una delegación en España que ya le digo yo que no son voluntarios que ya le digo yo que no lo hacen pro bono que ya le digo yo que ahí está que ahí se aceita ¿de acuerdo? bien este es un problemón que tiene planteada la comunidad internacional ¿no? a los palestinos se les ha dedicado una ayuda incomparable en términos proporcionales con lo que ha recibido cualquier otro grupo de refugiados etcétera y mirad para lo que ha servido por cierto los palestinos los que son considerados refugiados esta condición este estatus de refugiado no la tiene ningún otro grupo si tú eres bisnieto de un palestino que abandonó la zona en 1948 en la guerra de la independencia para la UNRRA eres un refugiado palestino tú no tu bisabuelo tú tu bisabuelo también tú eres un refugiado palestino no pasa en ninguna otra situación por eso hay cada día mira a ver cuántos hay 5 millones 6 millones la financiación de la UNRRA depende de los millones de refugiados palestinos que haya hubo una vez alguien que se puso a mirar a comparar cifras oye a ver qué sucede aquí incluso la propia autoridad palestina ha hecho conteos espectacular te pones a casar cifras de refugiados palestinos de qué es un refugiado palestino y qué no y por último ha dicho usted una cosa interesantísima y es que Hamas e Irán pensaban que Israel iba a entrar como elefante en cacharrería en el minuto 1 y están viendo que no y eso además les está desconcertando y no están están viendo a ver qué sucede ha habido por lo visto ha habido negociaciones en un primer momento Hamas ofreció a Israel liberar a 100 rehenes a cambio de una tregua de no sé si eran 48 horas Israel dijo todos los rehenes a cambio de una tregua de 24 horas o algo así no se quiso Israel porque esta vez en Israel el ambiente popular es muy distinto al de otras ocasiones y en la sociedad israelí que está siendo hiper crítica también con su gobierno como siempre por otro lado ahora muchísimo más acusado están diciendo no no esta vez ni se os ocurra hacer una operación limitada porque esto no puede volver a suceder y ahora sí que de verdad no puede volver a suceder no pueden entrar otra vez 1500 alimañas a hacer lo que han hecho ahora así que hacer todo lo que esté en vuestra mano para eliminar esa amenaza y sí que tiene pinta de que Israel va a intentar fragmentar militarmente la franja a ir generando lo que ellos llaman buffer zones zonas de interposición o zonas donde zonas zonas de buffer zonas de buffer donde separes a combatientes por decirlo así y donde tú puedas ir generando operaciones de decapitación de enemigos de decapitación en el caso literal la literal la hacen los indeseables así que sí va a ser yo creo que va a ser un conflicto largo veremos a ver porque Israel sabe que cuanto más se prolonga un conflicto más se vuelve la sociedad internacional contra él pero si antes le importaba poco yo creo que ahora le importa aún menos ese tipo de cosas ahora le doy la palabra a doña Rocío pero antes vamos a ver un vídeo de una entrevista a un portavoz de jamás una entrevista en la BBC les ruego que se fijen atentamente en la reacción del portavoz de jamás está en inglés pero se lo traduciré enseguida pero vamos básicamente la escena es muy simple el portavoz de jamás dice nosotros no hemos matado civiles nosotros no hemos dado orden habrán nuestros soldados tenían orden de matar solo militares y el presentador de la BBC le dice bueno pero pero oiga que han matado a centenares de civiles como es posible me quiere usted contar fíjense en la reacción del portavoz de jamás es fue una operación directa por militares para los militares para los militares para los militares para los militares y para los militares que impuso sanciones y punizaciones contra nuestros personas y creo que desde el primer momento nos declaramos que esta operación no fue directa a los militares pero puedo confirmar y asegurar de nuevo que no había ningún comando para matar a los militares ¿cómo justifica matar a los militares mientras dormen? ¿cómo justifica a los militares? ¿cómo justifica a los militares quiero parar esta entrevista quiero parar esta entrevista dice nosotros no hemos enviado a nadie a matar civiles dice han muerto centenares de civiles nosotros le puedo asegurar que no había ningún comando para matar civiles dice ¿me puede usted explicar entonces por qué han muerto cientos de civiles? y entonces coge el micrófono y dice quiero acabar esta entrevista y coge el micrófono y lo tira y se marcha eso es el portavoz de la organización terrorista jamás en la BBC un organismo por cierto que en fin no es que esté quedando muy bien últimamente porque hasta hace nada se dedicaba a llamar a los de jamás militantes no terroristas militantes y entonces ante las protestas brutales en su país pues al final resulta que han dicho vale ya no les volvemos a llamar militantes pero tampoco les vamos a llamar terroristas bueno tremendo lo que está pasando pero doña Rocío hay una cosa que a mí me llena un poco de esperanza y es que estamos viendo como a pesar del antisemitismo de tantos medios tantos políticos en la izquierda sin embargo ha salido una encuesta en Francia donde el 65% de los franceses dicen apoyar el derecho de defensa de Israel y el 70% de los franceses apoyan la prohibición de las manifestaciones pro palestinas lo cual quiere decir que la opinión pública a nivel de la calle no tiene nada que ver con la opinión pública en los medios de comunicación y yo creo que en España es un poco lo mismo tenemos ministros haciendo declaraciones antisemitas pero yo creo que están alejadísimos de lo que piensa la gente de la calle si yo creo que hoy en día además al final los medios de comunicación también son parte de la guerra o sea las guerras al final son muy asimétricas y aquí pues al final pues eso el portavoz de un grupo terrorista pues da una entrevista y vemos como interrumpe una entrevista y tal y es parte del conflicto y luego otra de las particularidades que precisamente hay un conflicto en Oriente Medio que como digo antes al final lo estás importando a Europa la gente en Francia y no me extraña que sea en el 70% porque al final Francia la gente está viendo como en sus calles de todas las ciudades de Francia está viendo demostraciones bueno manifestaciones o concentraciones ¿no? sobre un conflicto lo mismo pues al otro lado del continente ¿no? y yo creo que al final la experiencia además francesa precisamente pues con la población mayoritariamente musulmana pues es bastante nefasta ¿no? y es una experiencia en la cual están viendo unos cambios culturales que pues que no quieren porque están redundando en que cambian sus calles en que cambian sus barrios en que cambian sus ciudades en que no están tranquilos en que sus hijos pues no van tranquilos por las calles en que en fin redundan todo en que ellos no reconocen sus propios países y casi que que no me extraña este 70% ¿no? porque al final es eso los políticos dirán lo que quieran y el conflicto a nivel de medios será como sea pero la gente en la calle luego ve otra realidad y palpa otra realidad y me da la sensación de que en Francia muy particularmente precisamente se han visto estas demostraciones que que han puesto las calles patas arriba me ha recordado un poco a Barcelona Pablo Hasel muy brevemente don Mario usted cree que la opinión pública española es mucho menos antisemita como pasa en Francia que sus medios de comunicación y que sus partidos progres sí por supuesto lo que pasa es verdad que por defecto la gente tiende a ver ya lo de Israel como un momento esto es así claro porque no reactiven otros suministros fijaos lo de Francia es tremendo porque esa encuesta está ahí y también están ahí las manifestaciones masivas de recordemos es que hay otro de verdad que hay un problema porque hay inmigrantes y hay ciudadanos franceses que no se sienten franceses y que hacen esto el otro día decía Alejo bueno todo Mario le voy a interrumpir tenemos que hacer una brevísima pausa publicitaria pero antes de ir a ello hotel las dunas déjenme que les recomiende el hotel las dunas que es un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubra el hotel las dunas health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bueno don Mario me temo que me dicen que se termina la tertulia termine usted muy brevemente lo que estaba diciendo y les despido una sola observación Alejo Shapire que es un periodista interesantísimo franco argentino dijo comparó manifestaciones y vio las manifestaciones propalestinas y dijo alguien me puede decir si ve una bandera francesa no había ni una mientras que mientras que ha habido otro tipo de manifestaciones cívicas que terminaban entonando la marsellesa y con multitud de banderas francesas veremos a ver las siguientes elecciones donde los partidos el antiguo frente nacional y el partido de Semur van muy muy por encima del resto veremos a ver que sucede y luego la gente los bienpensantes y los estupendos a ver cómo analizan este tipo de situaciones Don Mario Noya muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Doña Rocío de Mer bienvenida y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche hacemos una brevísima pausa publicitaria y vamos con nuestras entrevistas del día Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol